Más allá de jugar al fútbol en el cicle, como me querías contar en algún momento, ¿te sigue picando eso que era dirigir? Sí, o sea, tuve oportunidades para seguir dirigiendo, o sea, se me hizo muy difícil por el trabajo, pero yo creo que el problema que siempre tuve fue más en lo económico que otra cosa. Los proyectos me gustaban, pero era como que ya uno quería hacer una diferencia y los clubes no estaban en esas condiciones, entonces tuve que quedar en casa. Y apareció también entrenamiento acá en el cicle que me volvieron otra vez a encender la chispa, que lo que a mí me gusta, enseguida lo agarro, y bueno, aparte hacemos entrenamiento que no nos tocó hacer por la pandemia, no podíamos hacer otra cosa. Y bueno, lo bueno es que tenemos un grupo bárbaro en el cicle y jugamos todos los sábados y practicamos martes, ahora están practicando lunes, miércoles y viernes, antes, martes y jueves. Y bueno, es nuestro cable a tierra que tenemos todos los sábados, algo que estamos esperando continuamente para... Ahí no se suspende ni con lluvia, ni con viento, nada. Viste cómo es la pasión del veterano, es increíble. Tenemos más preparativo que lo que jugamos, mucha pomada, nosotros somos así, con muchas lesiones. Y bueno, pero es lo que a nosotros, te decía, tenemos el cable a tierra, el tercer tiempo es increíble porque la pasamos más allá de resultado, porque somos dos equipos que nos enfrentamos siempre a lo mismo, el tercer tiempo lo disfrutamos entre todos. Y esta es la última, Beto. ¿Te imaginas algún día cuando termine tu romance con la pelota? Bueno, qué difícil, es muy difícil. A veces lo pensamos, o sea, nosotros ya estamos... Primero, que a mi edad nunca pensé que podía seguir estando jugando. Agradezco a Dios que todavía estoy en una cancha, pero es difícil, a veces yo me pongo a pensar eso, lo que vos me preguntas. Y no sé cuándo va a ser el momento, pero sabemos que está muy cerca, y bueno, no sé qué va a ser. Seguramente iremos a ver cómo juegan los que pueden jugar. Te agradezco tu tiempo, ha sido un verdadero placer. No, no, te agradezco a usted y bueno, un saludo para todos los que me conocen, principalmente para los muchachos del ciclo y para mi familia, y bueno, para los amigos que se han ido en esta pandemia, que lo recuerdo siempre.